en esta conferencia de prensa. Los citamos ayer con el objeto de comunicar el arranque de nuestra pre-campaña al Senado por el Partido Acción Nacional de Cuba. Hoy, sin embargo, los atendemos con otro motivo. No sé si reír, no sé si llorar o agradecer. Sin embargo, es necesario agradecer a mi equipo de colaboradores y amigos y simpatizantes por su apoyo solidario. He dicho de manera reiterada que en las dificultades se conoce a los amigos, en la adversidad se conoce el carácter y en el poder se conoce la calidad de las personas. Hoy no sé si reír, porque de veras esto parece una payasada. No sé si llorar, porque no veo el mensaje esperanzador de quienes pretenden salvar a México sin odio y sin violencia. No sé si agradecer a quienes no entienden que habemos hombres y mujeres libres en este México querido, que somos como los toros de Lidia, que entre más nos pican, más envirten, y que a su vez creemos que a la gente hay que verla de frente, ni para arriba, ni para abajo. Es tiempo de dejar claro aquella sentencia de que sólo está derrotado aquel que ha dejado de luchar y que con el pueblo sinaloense y los panistas libres nosotros hoy estamos en pie de lucha y vamos a defendernos jurídicamente contra la resolución del centro. Esta resolución tiene serias fallas de forma y de fondo, por lo que estoy seguro de que lo ganaremos legalmente. Y daremos, mis amigos, la pelea en las urnas. Si quieren que no sea senador, que nos ganen con votos, no con el garrote. Este, el pan que gana con votos, es el pan democrático que tenemos que rescatar. El pasado día 2 de diciembre, en la ceremonia de solicitud de registro en las instalaciones de Acción Nacional, dije que la cruzada a la que invitaba se sustentaba en dos grandes movimientos. Rescatar al pan de Sinaloa y el segundo, formar ciudadanía. Hoy creo firmemente que también es necesario rescatar al pan nacional de su proceso mimetizador del PRI. La decisión que nos comunicó Acción Nacional el día de ayer en la noche no es más que el tamaño del miedo. Y les digo que no se puede construir una patria ordenada y generosa abusando del poder y usándolo con criterio patrimonial, es decir, como aquel de que se creen dueños. Los enemigos de la democracia, lo hemos dicho de manera reiterada en nuestro paso incluso por el periodismo, son también los enemigos de la libertad de expresión y no se puede construir una patria para todos con sectarismos e intolerancia. El pan, y por supuesto, todos los partidos políticos, deben de ser un instrumento de los ciudadanos. El pan, en particular, debe ser una escuela de ciudadanía y no lo será, mis amigos, cerrándose a los ciudadanos. A partir de hoy, nuestra defensa jurídica y nuestra lucha no será la defensa de Cloutier, sino la defensa de los ciudadanos que quieren participar en política, pero que no pueden porque esta la tienen secuestrada los partidos. Muchas gracias.